El coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Adelante, don Alfredo Alcaño. Muchas gracias. Bueno, en los puntos anteriores, señalé que todos los requisitos indispensables para emprender el ataque a los pésimos, que es nuestro propósito, son un cambio en la conciencia moral de la sociedad, uno, y dos, la formación de una voluntad política. Pero estas condiciones, si bien son necesarias, no son suficientes. Sin un instrumento operativo, serían un espíritu sin cuerpo. Quedarían girando en el vacío. Se limitaría al cuestionamiento moral, eso sí, pero no podría rozar el funcionamiento político, ni menos aún enfrentar a los pésimos. Es decir, que el deterioro del Estado, una de las máximas del neoliberalismo, actúe como un acelerador de la descomposición política y como un freno a la posibilidad de reforma profunda. El racionamiento es claro. El orden político es el que debe ponerle límites al económico. Pero eso es imposible si el instrumento político básico, que es el Estado, no quiere o no puede actuar. El orden económico, entonces, controla al Estado para que no lo moleste, o más aún, para que se sume a la invasión economicista. Además, lo hace inapto para actuar en su contra. Por ejemplo, en esas circunstancias, se manifiesta la inutilidad de muchos de los organismos de control de las empresas privatizadas. Para que el Estado sea el eje de la construcción nacional, no es necesario volver atrás, ni de modo real, puesto que es imposible, ni de modo mítico, porque no se trata de recrear el Estado argentino tal como se lo conoció en nuestra historia. En términos generales, se trata de reconstruir el Estado. Pero, ¿sobre qué bases? Eso es lo que hay que discutir ahora. Podemos comenzar por Montesquieu, que puede aportar un concepto decisivo sobre la cuestión del Estado. En efecto, Montesquieu distinguió entre la naturaleza, lo que hace el ser, la esencia, y el principio de los gobiernos, aquello que los hace actuar. Si retomamos esta categorización, diríamos que el Estado, en la naturaleza, necesaria, pero no suficiente de un país, puesto que precisa del dinamismo y el desarrollo de la sociedad civil para alcanzar el principio político del bien común. se estructura así, una relación entre el ordenamiento territorial soberano junto con las iniciativas sociales, económicas, culturales, producidas por la sociedad. Este es el espacio político. así lo demuestran las funciones y las acciones del Estado en los grandes centros de poder mundial, tales como Estados Unidos, Europa o Japón. y según quienes gobiernan, el Estado puede ser tanto el ejecutor directo de una política que favorezca al pueblo como el gerente que garantice el cumplimiento de las reglas del juego y el otorgamiento de las subvenciones necesarias a la política neoliberal. en ambas situaciones esta función sólo puede cumplirla el Estado. No existe ningún otro instrumento a la distancia de las fuerzas populares para aplicar su política. En la posición opuesta los grupos privilegiados necesitan del Estado para imponer el orden social para que financie sus actividades y para que estatille sus pérdidas. Estas son las principales funciones del Estado en un régimen neoliberal. Señalemos que en un otro caso la estructura y funcionamiento del Estado será muy distinto según de lo que se trate y a quien favorezca. Pero más relevante que debatir acerca de más o menos Estado como si fuera una sustancia homogénea y divisible es discutir sobre el tipo de Estado deseable sus objetivos y en beneficio de quienes debe actuar. En la situación actual en muchos países latinoamericanos se requiere una reforma del Estado de signo inverso a la realizada por los liberales por los neoliberales que le otorgue eficiencia y lo ponga al servicio de la nación. Sobre eso escribimos con Alfredo y con Erick el manual del Estado Lo primero que tiene que hacerse es un cambio en la estructura del poder político que es otro requisito para emprender el combate contra los pésimos. Ese cambio en la estructura del poder político haría posible que el Estado se transforme en un instrumento apto para gobernar a la sociedad y para combatir a los pésimos. Por cierto la linealidad política clásica que se conoció no es más operativa. Ya no se trata de la trinidad clásica militancia elecciones poder del Estado para transformar la sociedad. las relaciones y los factores de poder han variado hasta en su sustancia. Hoy existe una multiplicidad de actores sociales que intervienen en los procesos políticos muchas veces sólo en defensa de los intereses sectoriales en una visión de conjunto federadora. De este modo el Estado se plantea como el espacio que recibe a los cuadros de tal o cual partido a los tecnócratas de tal o cual fundación o empresa o grupo de empresas y no como el cauce de encuentro de diferentes visiones y prácticas políticas. Baruch Espinosa gran filósofo profundo conocedor de la naturaleza humana escribía que el derecho natural de cada hombre está pues determinado no por la sana razón sino por el deseo y el poder. El deseo lo dan la conciencia social y la voluntad política y el poder depende del fortalecimiento y control del Estado insertado en una visión de índole más estratégica sin perjuicio de sus tamaños y funciones. La realidad puede cambiar pero no las millones fundamentales del Estado ni es aceptable la renuncia al servicio público. Sería consentir que los argentinos pasen de ciudadanos a clientes esto en el mejor de los casos porque para ser cliente hay que tener cierto poder de compra de modo que mucha gente pasaría de ciudadano a excluido. Es en esta perspectiva que el debilitamiento del Estado es un pésimo político mayor. Entonces se nos plantea el problema ¿cómo proceder? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el Estado pueda ser el eje de la construcción nacional? en este caso en esas exposiciones no se trata de proponer una plataforma política sino de esbozar algunas pistas que nos parecen útiles para revertir la decadencia neoliberal actual. La primera pista de orden filosófico se refiere a que no deben considerarse los problemas como una serie de hechos inconexos sin relación de causa a efecto y tampoco como un complot urbido en el secreto. Se trata nada más y nada menos que de retomar las categorías básicas que fundan a la vida en sociedad la moral la política y la economía de jerarquizarlas de nuevo y de articular de manera coherente la teoría y la práctica. Nos vencieron de diez minutos seguimos mañana. ¡Suscríbete al canal!